Estaba enfurecido, fúrico Enrique Alfaro porque el día de hoy se reveló una nueva información con pruebas claras y evidentes de cómo está infiltrado el Mencho, el líder del cárter de Jalisco, en el gabinete de Enrique Alfaro y entre sus personalidades más importantes allá en Jalisco. Y es que el día de hoy saca Reforma y le han sacado el proceso, pero Reforma lo saca con fotos, donde señalan que el comisario de Guadalajara, o sea el jefe policíaco de Guadalajara, la capital de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, que es este peloncito que está aquí, se reunió en 2018 en un restaurante con uno de los mayores narcos del cárter Jalisco. Ojo con el dato. O sea el jefe policíaco de que el que en ese momento era el presidente de Zapopan, Pablo Lemus, hoy presidente municipal de Guadalajara por cierto. Entonces siendo director operativo de la comisaría de Zapopan, ese señor, el peloncito Hernández Gómez, se sostuvo en un encuentro con Armando Gómez Núñez, alias El Máximo o Delta Uno, el líder principal del cárter Jalisco en el área metropolitana de Guadalajara. El encuentro hubiera ocurrido en el restaurante Tox de la Gran Plaza en Zapopan en diciembre de 2018. Y lo interesante es que hay fotos de este encuentro. Ojo con el dato. Pero no solo eso, también se menciona, y esto sale, son de estos guacamayalics, o sea la Sedena reporta, de que el Centro Nacional de Inteligencia también se asegura que el ex secretario de Seguridad Pública de Enrique Alfaro, Daniel Velasco, se habría sentado con el crimen organizado a negociar para apoyar al cárter Jalisco en la cooptación de elementos estatales y facilitar sus operaciones delictivas. Estamos hablando de secretario de Seguridad Pública de Jalisco sentándose con el máximo líder criminal, pues de México, por cierto. Otro mencionado, todavía no acaba, es el jefe actual y jefe del gabinete de Enrique Alfaro, Hugo Luna Vázquez. Lo que señala es que le habían ofrecido este máximo, que es el líder, ¿no?, del cárter Jalisco, cinco millones de pesos para que fuera el enlace entre El Mincho y Enrique Alfaro. ¿Cómo la ves? Infiltrado hasta la oficina del gobernador El Mincho. Pues por esta razón, Mauricio, obviamente, Movimiento Ciudadano, pues no quiere aprobar las reformas de la Guardia Nacional, ni tampoco quiso aprobar que el Ejército y la Marina estuvieran desplegados en Jalisco. Pues, ¿por qué? Lo estamos viendo. Tienen toda la información, ¿no?, lo de la Sedena, de los movimientos, entonces mejor hay que sacarlos, sacarlos de Jalisco. Pues voy por eso, voto en contra. Sí, eso es lo que ya uno empieza a preguntarse, ¿no? Porque en un principio, cuando tú escuchas los argumentos, lo que dice Adán, lo que dice Enrique Alfaro, pues te vas en la parte política, dices, ah, pues sí, la estrategia de Movimiento Ciudadano como oposición, ¿no?, queriendo ponerle el pie a la 4T, etcétera. Pero ya cuando empiezas a ver esta información, pues sí te empiezas a preguntar si nada más es la política o también son los negocios que se hacen, pues con estos grupos, los beneficios, las ganancias, estos acuerdos por la paz, que también eso es lo que le critican, el colmo es que se lo critican al presidente y lo que revela esto de Guacamaya es que eventualmente esto es lo que están haciendo ahí en Jalisco. Los de Movimiento Ciudadano. Entonces, pues sí, la verdad es que quedan mal parados con esta revelación de Guacamaya Leaks. Fíjate, como tú comentas, Nacho, estaba viendo este reportaje, salió hace algunos días en proceso, incluso Pablo Lemus, porque este es el jefe de la policía de Pablo Lemus, comisario, así se le dice, ahí le dicen allá, del alcalde. Y Pablo Lemus dijo, no, claro que no, miren, este señor virseño ni siquiera existe, no lo conocemos, no sabemos quién es, pues no lo podemos investigar porque pues quién sabe quién es ese señor y pues no hay pruebas y que pues sí que me espíen, que me sigan espiando y demás, ¿no? Pero resulta que hoy en el reportaje, en la versión impresa de este medio que es Reforma Mural y el Norte, sacan la fotografía de la reunión. Bueno, ahí se le alcanza a ver el rostro a este señor, al comisario, algunos otros están de espaldas y algunos otros rostros se ven parciales, pero ahí está la fotografía que dicen está en estos correos de Guacamaya Leaks. Entonces, pues ahí estaría la prueba que estaría pidiendo Pablo Lemus. Esa sería la diferencia, digamos, con la información que circuló hace algunos días, en donde se revelaba toda esta situación. Y bueno, pues obvio, allá Morena, en Jalisco, está pidiendo que pues el comisario de explicaciones sobre todo esto. Enrique Alfaro no ha tocado el tema, han decidido no responder, pues los medios que están controlados también han decidido no subirse tampoco al tema. Es decir, no hay reacciones sobre esta información hasta el momento, pero vamos a ver qué tanto la fotografía mueve, ¿no? Ya las olas allá en Jalisco. En este entendido, ¿no? Que es un estado complicado. Mira, ayer también se dio a conocer los estados con mayores índices de violencia. El primero es Guanajuato, ¿no? Obvio Guanajuato, estado gobernado por el PAN. Y el segundo es Jalisco, el de Enrique Alfaro. O sea, sí hay un gran problema de seguridad que no se ha podido resolver. Y estamos hablando de dos de los gobernadores más, no voy a decir rebeldes, pero sí como que más toscos en su relación con el gobierno federal. Y que no han hecho las cosas fáciles tampoco allá en sus estados. Y bueno, Mauricio, fíjate que también no solo Adán Augusto se quedó con Enrique Alfaro. También el día de ayer arremetió contra Samuel García. Y lo más interesante es que dijo que allá en Nuevo León, la policía estatal que se llama Fuerza Civil, está desplegada no para proteger a la gente, a la ciudadanía, a los neoloneses, sino para proteger a los Oxos. Vamos a escuchar. Con todo respeto y son datos duros. Bueno, pues Chihuahua tiene dos mil trescientos veinticuatro policías estatales. Al día de hoy hay seis mil ochocientos ochenta y dos elementos de la Guardia Nacional ayudando al estado de Chihuahua. Pero lo fácil es echarle la culpa a la federación, ¿no? Esta es una responsabilidad compartida. Le doy otro dato. Guanajuato tiene siete municipios donde no existe seguridad pública. Y tiene tres municipios, entre ellos Irapuato, donde hubo una masacre hace tres días, donde se tuvo que desarmar y cesar a los elementos de la policía municipal de Irapuato porque estaban tomados por el crimen organizado. Ya otro día le platicaré del desastre en Chihuahua, donde también gobierna un gobierno emanado de Acción Nacional. Pero a mayor abundamiento les diría. ¿Saben ustedes que Nuevo León, donde por cierto es un gobernador emanado de Movimiento Ciudadano, no tiene policía estatal? Hay un organismo que se llama Fuerza Civil. ¿Y sabe para qué utilizan a los policías de esa Fuerza Civil? Los utilizan para que estén de guardias en los oxos. ¿Y sabe quién presta las tareas de seguridad pública y de vigilancia en las calles? Pues la Guardia Nacional a esa a la que tanto le regatearon el apoyo. Y le doy otro dato. Pues esos, esos policías de Nuevo León que los utilizan para cuidar a los oxos, pues son nada más que mil quinientos cincuenta y cuatro policías. Guardia Nacional tiene el día de hoy destacados ocho mil doscientos sesenta elementos de la Guardia Nacional y se hubo de reforzar con la participación del ejército mexicano, ese al que tanto viveníamos, que es quien está haciendo las tareas de inteligencia. Pues es un caos, imagínense, despidieron al procurador o al fiscal general del estado hace como veinte o treinta días y pues el gobernador no ha podido ni siquiera proponer a nadie porque dice que no tiene los votos en el Congreso. Guanajuato construyó, porque de eso sí, pues se precian de que hablan de la inteligencia y de la inteligencia policíaca, construyó un C5 que presumen ellos que es el más moderno de América Latina, un C5 que costó más o menos doce mil ochocientos cuarenta y tres millones de pesos y que el día de hoy no fue capaz de presentar la grabación para que supiéramos cómo actuaron los delincuentes en Irapuato ahora que mataron dos ejemplos. Entonces, no es nada más un asunto de recursos, es un asunto que tenemos que ir a reconstruir las tareas de seguridad pública desde la raíz. Ya le mencionaba yo de Guanajuato cuántos municipios están prácticamente sin seguridad pública. También Michoacán tiene nueve o diez municipios. Bueno, pues en lugar de eso, apoyemos a la única institución que puede prestar los servicios de seguridad pública de manera eficiente, de manera profesional, que están capacitados para ello y dejemos de un lado el fantasma de la militación en el país, que esa es la peor de las mentiras que la oposición ha tratado de vender. Tómala, ¿no? Aparte, mil quinientos policías de la Fuerza Civil desplegados en los Oxos para una ciudad, un estado como Nuevo León. O sea, y ocho mil de la Guardia Nacional. ¿Quiénes proveen la seguridad pública en Nuevo León? La Guardia Nacional, la federación. La seguridad pública normal. Es increíble. Y los otros, la Fuerza Civil que presiona Samuel García, nada más para cuidar a los Oxos. Es de lo peor. Es una lamentable situación. Esto, obvio, no es nuevo. Samuel García no dijo, pues, vamos a despedir y vamos a dejar a mil quinientos policías. Esto es lo que se viene arrastrando. Esto es también parte de los beneficios, entre comillas, que recibía el estado de Nuevo León de los gobiernos priistas y panistas. Porque mientras los demás estados, muchos de ellos, no voy a generalizar porque hay que ver qué tanto se repite esta historia, tienen que invertir en la seguridad. Nuevo León no invertía en seguridad. Simple y sencillamente no invertían. Mil quinientos policías para todo el estado de Nuevo León no es nada, Nacho. Nada. Sobre todo para una capital tan importante como es Monterrey. Entonces, el resto, pues, se encargaba la federación. Antes no había Guardia Nacional. Entiendo yo que ahí estaba la Policía Federal. También estaba la sede en haciendo lo suyo. En labores de seguridad. Y son los que estaban llevando seguridad a Nuevo León. Desde hace muchos años. Ahora está la Guardia Nacional y contribuye ya también a este apoyo, ¿no? Mientras el gobierno de Nuevo León no hacía nada. Y sigue sin hacer nada. ¿Por qué? Porque ahí están los acuerdos. Es que son los pactos. El pacto con este grupo de empresarios que también se dio, por ejemplo, en el sexenio del Bronco, Nacho, el FEMSA, los OXXOs, hicieron un reconocimiento a la Fuerza Civil. Les entregaron premios. Los del OXXO a la Fuerza Civil. Por ayudarlos a cuidar los OXXOs. Es que es el colmo, pues. Entonces, eso lo mantiene, Samuel García. Ese es el convenio con ellos. Pues sí, tú cuídanos a nosotros y después cuidas a los demás. No, no, cuídanos a nosotros y ya, mira, ahí está el tweet. Bueno, ya no alcanza. A ver, ¿qué es eso? Reconoce... A ver, ponle. No, el tweet. Reconoce cadena comercial OXXO a Fuerza Civil por combatir la delincuencia. ¡Es una ceremonia, Mauricio! Sí, es el colmo. La semana tuvo sede como sede del auditorio de la Universidad de Ciencias de la Seguridad, donde 11 elementos operativos y dos mandos de la Guardia Civil fueron reconocidos por el OXXO. O sea, por FEMSA. Sí, no, o sea, es que es increíble. Este abandono por parte de los gobiernos de los estados, por los gobernadores, que solo cuidan a los empresarios, se olvidan de los ciudadanos, de la, digamos, de los trabajadores, porque son los que están ahí trabajando en estas empresas. Y así se dio esta colusión durante tantos años. Por eso es que Samuel... Pues por eso es que llega el bronco a proteger esos intereses. Estos intereses lo impulsan a él. Son los mismos que impulsan a Samuel García. Son los que imponen a los gobernadores, porque son muchas cosas las que están en juego. Ya estuvimos hablando de lo del agua, en esto de la sequía. Ya nos enteramos también cómo estaban las tranzas del agua. Ya nos estamos enterando cómo está todo este asunto de la seguridad. Y si le seguimos rascando, vamos encontrando más y más cosas. Y Samuel García chupándose el dedo, porque no está haciendo absolutamente nada en Jalisco, porque también fue lo que evidenció Adán, la incompetencia en donde ni siquiera puede nombrar a un fiscal en su estado. Sí, se pasa. Bueno, antes de seguirle recordamos que se suscriban, leen like, Mauricio. Y fíjate que López Obrador hoy arremetió contra las grandes cadenas de autoservicio. Porque ya había llegado un acuerdo para frenar la inflación a través de que no aumentaron los precios de la canasta básica. Pero lo cierto es que Walmart, Chedraui y Soriana no cumplieron o no han cumplido. Y hoy López Obrador se lo recordó. Vamos a escucharlo. Hay que hablar con Walmart, con Chedraui y Soriana porque son mil treinta y nueve pesos la canasta y no le llegan. O sea, mejor dicho, se pasan. No, no de rosca. Se están pasando, ¿eh? Pero esa es una parte. Yo les creo a ellos y estoy seguro de que van a cumplir. Están acomodando porque tienen que dar instrucciones. Yo aprovecho de una vez para decirle a los administradores de las tiendas de Walmart, de Chedraui, de Soriana que haya el compromiso que la canasta no cueste más de mil treinta y nueve pesos. La canasta de veinticuatro productos. Por si tarda en llegarle la instrucción. Es que también hay burocracia, ¿no? En estas grandes corporaciones. Hasta en Palacio las cosas caminan despacio. El gobierno generó que hoy generara, que, bueno, López Obrador se reuniera con la presidenta y directora ejecutiva internacional, la CEO, la CEO, pues, de Walmart Internacional con Judith McKenna, que es esta, que está aquí. Y el acuerdo fue hacer todo lo posible para bajar la inflación en alimentos. Las ventas de esta empresa que hablan al veinticinco por ciento del comercio internacional minorista, perdón, el comercio minorista del país. Sí, Walmart es una gran cadena, muy importante. No son Estados Unidos, sino también en México. Y, bueno, es muy relevante que esté aquí la CEO de Walmart Internacional. No es común, pero ese es el interés que trae López Obrador en frenar la inflación. Porque aquí en México, a diferencia de otros países, en donde lo que más le pega a la inflación en Estados Unidos, en Europa, son la energía eléctrica, en México nos pega los alimentos, ¿no? Eso es lo que realmente se ha desatado más, la tortilla, el huevo, el tomate. Entonces, siendo Walmart uno de los principales proveedores de estos alimentos, entonces, pues, si logra contener ahí la inflación, pues, sencillamente, si vamos a tener un menor nivel inflacionario, porque, bueno, aquí en México está muy contenida la inflación de los energéticos, de la gasolina, del gas natural y de la energía eléctrica. Muy, muy distintos los casos, ¿eh? En Europa, donde llegan hasta cuatro o cinco veces más caro. Pero, bueno, es interesante esto y, bueno, que se haya reunido directamente con la CEO de Walmart.